El dolor, el odio y el temor Crees que tú no puedes cambiar el mundo Tus creencias se hacen realidad Entonces tú tienes el poder Si miras en tu ser profundo Verás que todas esas respuestas Están para ti Esperando que busques en tu corazón Y verás que el amor es tu Esencia y verdad La única verdad Ves, solo tienes que tener fe y confiar Tu alma te enviará Tu alma te enviará Tu alma te enviará Tu alma te enviará Gracias.